qué tal amigos bienvenidos una vez más aquí por su canal pasión animal mc y bueno amigos recuerden si son nuevos por acá los invito a suscribirse y no olviden dejar su like en cada uno de nuestros vídeos así como también su comentario bueno pues como pueden ver en pantalla están viendo la segunda camada de mi coneja enano holandés la primera camada nos dio cinco gazapos y nuevamente nos ha dado cinco más bueno yo la traje pequeña sería su segunda camada y pues bueno nos ha dado unas sorpresas aquí porque bueno este este colorcito no lo había dado en la anidad anterior un cafecito ya tiene aproximadamente ocho días con hoy nueve perdón ya no tardan en abrir los ojos la abren a los 10 11 días los ojitos los gazapos bueno ya como pueden ver tan llenitos de pelo ya se les puede ver la la tonalidad ya del color que va a ser su su pelo bueno los dio tres marrones y otra sorpresa es de que este me lo dio sin lo que es la se podría decir como la franja blanca que cubre desde que va del brazo al otro brazo de la manita a la otra solamente nos sacó la rayita que tiene en la frente miren estos son tonalidad al padre este también estos son casi parecidos pero bueno lo que más me sorprendió a mí es este color miren es un conejito en color gris no sé de dónde saldría ese color porque a lo mejor trae en línea viene el padre o la madre de sus de sus catarabuelos o o los sus abuelos porque los padres de ellos eran negros con café igual ambas ambas parejas porque no son hermanos los papás de estos gazapos son parejas eran eran hijo la negra es hija de dos negros y el marrón era hijo el macho hijo de una pareja que igual eran marrones los dos pero bueno está ya en el cruce de ambos nos están tirando colores muy bonitos anterior negada me tiraron un color de este bueno salió podría decir igualito a este que ese no lo dejamos ahorita les voy a mostrar ya cómo está de grande y pero pues bueno este color gris amigos me ha dejado sorprendido muy bonito aquí tienen su cajita miren la hembra cómo cómo se tira bastante pelo la cajita de abajo yo le hice lo que son agujeros o huecos para que lo que es el se puede decir que su orín de estos gazapos transmina hacia abajo y no se queden encharcado en el mismo la misma caja donde ellos están y pues bueno ahí yo le puse material lo que es sacate bueno y la hembra lo metió ya los los cubre con ella bueno amigos pues miren tenemos cinco gazapos más muy bonitos todos para mí pero pues bueno ese color gris me me ha dejado sorprendido ya tiene nueve días ya lo que es mañana o pasado mañana ya van a abrir sus ojitos bueno ya los ven bien bien alimentados todos bien alimentados bien sanitos se ven bueno pues ahí tienen un poquito sueño este se está rascando y pues bueno amigos nada espero les haya gustado les vuelvo y repito también tenemos la página en facebook para quien guste estamos con el mismo nombre cualquier duda o comentario que quieran saber estoy respondiendo todos los mensajes en facebook encuentrenme como pasión animal mc y pues bueno amigos saludos para todos nos vemos en un próximo vídeo espero les haya gustado esto amigos nos vemos